A veces los recuerdos duelen casi tanto como duele el tiempo Y va mi pensamiento hacia el pasado donde pude ser feliz Buscando aquellos besos que perdí, aquellos juramentos olvidados Aquel amor pequeño que hoy podía ser gigante para mí Qué rabia da saber que has malgastado algo importante en esta vida Que a veces llegas demasiado tarde al banquete del amor Los sueños que han pasado sueños son, se caen como castillos en la arena Las penas del amor que se ha frustrado, es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar porque saben a llanto Cómo duelen las penas de amor, el amor duele tanto El tiempo dulcifica los paisajes que han quedado en la memoria Parece que perdonan los errores más amargos, pero no Si ayer te equivocaste, déjalo No puedes escapar de tu condena Las penas del amor que se ha frustrado, es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar porque saben a llanto Cómo duelen las penas de amor, el amor duele tanto Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Penas de amor, de amor desesperado Que te hacen llorar porque saben a llanto Cómo duelen las penas de amor, el amor duele tanto Tanto, duele tanto, tanto Duele tanto Duele tanto